¿Alguna vez tuviste un acosador o acosadora? Existen personas que tienen ideas retorcidas acerca del amor y las relaciones personales. Gente que si no es detenida a tiempo podría llegar incluso a cometer actos terribles. Lamentablemente el acoso es algo más común de lo que quisiéramos llegar a creer. Es una pesadilla que muchas personas viven a diario y por eso existen muchas anécdotas e historias al respecto, algunas de las cuales les narraremos aquí. Bienvenidos a Relatos del Público, la sección donde puedes escuchar historias que te harán saber que no estás sola o solo. Antes de comenzar te recordamos que subimos nuevo video cada martes, jueves y domingo, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler y su amigo Maskedman y aquí comenzamos. ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Cuando iba en la preparatoria tuve un novio que siempre fue muy descuidado conmigo, incluso me engañó con un par de amigas suyas. Era increíblemente celoso y posesivo al punto en el que lo veía sin falta a cada clase, en las entradas y salidas, afuera del salón, buscándome, y si llegaba a faltar a la escuela, hacía un drama enorme y si no respondía a sus mensajes era todavía peor, pues me acusaba de infiel y mentirosa. Finalmente decidí dejarlo a los 4 meses de que comenzamos a andar por dos eventos que sucedieron antes de ese aniversario. El primero fue que casi me golpea por no haber pasado un día con él y el segundo sucedió cuando terminamos. Quería llevarme lejos y casarse conmigo. Obviamente me defendí y él estuvo a poco de lanzarme a las vías del metro. Ahí aumentó el terror, puesto que a pesar de haber cortado contacto con él, ya no solamente me seguía en la escuela, me llegó a seguir algunos eventos e incluso hasta mi casa. Me llegó a perseguir con flores y regalos mientras gritaba en lugares públicos para que yo lo aceptara de vuelta. Me llamaba de celulares de amigos que teníamos en común y se creó cuentas falsas para que nos hiciéramos amigos en redes sociales. A todos les preguntaba sobre mi vida personal e incluso averiguó la dirección de mi nueva universidad. Tuve que cambiar mis redes y mi número dos veces por esta razón, incluso metí una demanda, pero por ciertas cuestiones no procedió. Hasta la fecha sigue preguntando bastantes cosas a nuestros amigos cuando hay cumpleaños o festividades. Les envía mensajes pidiendo que me digan que me ama, que me desea la mayor felicidad y que algún día podrá recuperarme de vuelta. Siempre fui muy cautelosa en cuanto a andar sola en la calle. Tenía 13 años cuando esto pasó. Cerca de la barriada donde vivo hay una comunidad algo rural y mi escuela se encontraba ahí. Por ahí vivía un tipo de unos 48 años, casi la misma edad de mi padre. Este hombre siempre me hablaba de una manera que yo sabía que tenía una doble intención. Cuando me lo encontraba me miraba de una manera horrible que no me gustaba para nada. Cada vez comenzaba a acercarse más y me lo topaba más seguido. Se enteró de mi edad y se dio cuenta de dónde vivía, así que se la pasaba siempre merodeando cerca de mi casa. Y una vez me siguió hasta el supermercado donde iba casi siempre a hacer las compras para mamá. Corrí para perderlo y se lo conté a mi papá, así que él fue a donde vivía este hombre y lo amenazó de muerte si algo me llegaba a pasar. Fueron dos años de estar así, hasta que no lo vi más. Cuando tenía 19, una mañana mientras regresaba de correr, decidí irme por una calle donde había árboles llamados guayacanes, como les dicen en mi país. Por distracción mía, no me fijé en quién venía de frente, hasta que miré mejor y me di cuenta de que era él. Me sonrió y lo hizo de una manera para nada agradable. Era una sonrisa que podía saber que era mala, así que me cambié de acera, pero él hizo lo mismo y cuando me detuve, empezó a correr hacia mí. Rápidamente reaccioné y tomé una piedra grande del suelo. Me armé de valentía y lo golpeé hasta sacarle sangre. Le grité y le dije que si volvía a acosarme, lo mataría. Luego de eso, corrí asustada hasta mi casa. Quería llorar, gritar, arrancarme el corazón. Sentía que me iba a desmayar y me fue muy difícil volver a salir a la calle luego de eso. Era como tener mil ojos a mi alrededor. Me sentía sola y vulnerable. Una semana después de eso, supe que el tipo se había ido de por aquí y hasta el día de hoy no he sabido nada de él. Vivo mucho más tranquila y espero seguir así. Todavía tengo secuelas de lo que pasó. No sé si cuente como acoso, pero al menos fue algo bastante traumatizante para mí. Ocurrió en febrero de este mismo año. Yo tengo miopía, aunque no es tan grave, por lo que solamente utilizo lentes durante la noche. Para mi desgracia, en esas semanas se dañaron mis lentes, así que cuando utilizaba mi teléfono por las noches tenía que dejar la luz de mi habitación encendida. Aquella noche en particular ya era pasada la medianoche, cuando escuché de pronto un sonido en las rejas de mi ventana. Sonaba como si algo estuviera intentando entrar. Al principio creí que se podía tratar de un gato, pero esa idea fue descartada cuando vi una mano de hombre que entraba por la ventana y movía la cortina. Al hacerlo, pude ver el rostro de aquel sujeto que tenía una mirada horrible y penetrante, llena de maldad. Aterrada y sin saber cómo reaccionar, apagué la luz del cuarto y me cubrí el cuerpo con la sábana, dejando solamente mi cabeza descubierta. Unos segundos después, vi que ese hombre una vez más levantó la cortina del cuarto y fue ahí cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Ese degenerado se estaba tocando mientras me miraba. Entré en pánico y me moví hacia la esquina de mi cama. Por tercera vez, el hombre movió la cortina y al no verme más intentó entrar para buscarme. Finalmente no pude aguantar más y grité, pidiéndole ayuda a mis hermanos y a mi mamá. Enseguida, el tipo se fue corriendo de ahí. Yo pasé el resto de la noche llorando y no pude dormir porque tenía mucho miedo de que ese sujeto regresara. Actualmente sigo manteniendo la ventana de mi cuarto cerrada y por las noches tengo la luz apagada. A veces, cuando escucho ruidos afuera, me pongo muy paranoica y me escondo entre las sábanas. Fue sin duda la experiencia más horrible de mi vida. No dudes en dejarla aquí abajo en los comentarios, pues esta podría aparecer en un siguiente video. Como siempre agradecemos a quienes se toman el tiempo de enviarnos sus dibujos y fanarts. Recuerda que si tú quieres enviar el tuyo lo puedes hacer a través de cualquiera de nuestras redes sociales. Todos los enlaces los encuentras en la descripción de este y de todos nuestros videos. A mí me puedes encontrar tanto en Twitter como en Instagram como arroba kevinmasketman. Y a mí como arroba emmanuel guión bajo night. Suscríbete a Mundo Creepy si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparecerá en la pantalla. Sin más que decir me despido. Yo soy Nightcrawler. Y yo soy Masketman. Nos vemos después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!